La luna La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu amiga Lucía Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Dicen que un joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Me han dicho que hasta mi foto La estás quitando de en medio Y que te quitan las penas Hay con el joven caballero Me han dicho que sube a tu casa Que ya conoce a tus padres Va a regalarte una alianza Donde pondrá su inicial Dicen que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y ese que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño puede que morir Y es que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía Que ya no soy el niño puede que morir Y es que a ti te hacía soñar Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo una acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todo sabe que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil, mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer Que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme, gayte, que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Mareaste pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste